Y solo les hago un aviso que todavía no ha salido la 2.1 Aquí está lo de, bueno para Android Para computadora ya salió Les dejo el link de PC y el de Play Store aquí abajo Para que estén checando Pero lo probable es que salga mañana Chau chau